El Juego de los Trolles Enrique Doher con Malio Fabio ¿Quién decidirá? ¿Quién será el próximo Candidato a gobernador? ¿Quién nos habrá estado diciendo eso en Twitter? Ya no me acuerdo A ver, tenemos video del nombramiento De Enrique Doher, por favor Es el primer poblano Después de Deloya que le dan un puesto A ver, muy bien, vamos a ver el video Y no escucho producción Pero es un nombramiento Del 2016 con una estructura Organizativa fortalecida La divisa Que nos guía es la responsabilidad Política de trabajar por la Unidad y cohesión De nuestro partido Para ganar la confianza ciudadana Estamos obligados a Innovar y hacer Uso de las modernas Tecnologías para comunicarnos Con los ciudadanos y hacerles Llegar el mensaje de cambio Unidad, inclusión Diálogo Apertura Son conceptos que deben pasar De nuestro lenguaje A los hechos Esa es la tarea Que tanto Carolina Monroy del Mazo Yo y el nuevo CEN Tiene por delante Diálogo Organización Y comunicación Para innovar Sumar Convencer Y ganar La simpatía ciudadana Y sujetos A que el partido Y sus militantes Se los demanden O se los reconozcan Enhorabuena Y bienvenidos Gracias Sí, acepto Sí, protesto Sí, protesto Entonces cuéntanos Arturo Rueda ¿Cómo es este gran Nombramiento? Fue designado hoy Por Maleofabio Beltrones Es que nunca me ha salido bien su nombre Maleofabio Beltrones Está para mí Que no le sea la pronunciada Muy raro Lo designó Delegado especial Del PRI No No, no Secretario No Secretario De educación Un poco Pitufito y todo Pitufito y todo Chiquito y todo Pero está en la segunda línea Pero ahí está Enrique Doge ¿No? Aquí Junto a Jorge Carlos Ramírez Marín Que es el representante Rueda nos está modelando La importancia Junto a esta La importancia De estar al frente De Pagés De Pagés De Beatriz Beatriz Pagés Rebollar Así es Algunos de los personajes Más cercanos Añorbe Que es el que se va a encargar De la Secretaría de Operación Guerrereño Política Arturo Zamora Anda por ahí Este jalisciense Que es el que va a tener La Secretaría de Operación Electoral Otro poblano Aquí sale Guillermo de Loya Ratificado Al frente del ICADEP Este es el de la Red de Jóvenes Jaime Jens Baruce Y bueno Varios más ¿Y algún otro poblano Nuevo? ¿Rueda? ¿O Doge Eres el único Que tiene un nombre A mí? Doge Y de Loya Bueno de Loya Fue ratificado Finalmente sí Pero Pero ahí están Dos poblanos Pero mira En la segunda línea De combate A la derecha Asignación Porque lo están preparando Para ser el candidato Del PRI A la mini gobernatura ¿No? ¿Y tú cuál crees Que sea la buena? No sé Explícame tú Miridiana Yo Ay Dios No Yo no creo que Doge Aceptaría este nombramiento Como premio de consolación A mí me parece que no Puede ser el premio de consolación Tiene la oportunidad Doge O sea no sé si esto sea consecuencia De que lo vaya a nombrar Casi a todo gobernador Pero tiene la oportunidad De estar muy cerca de Malio Y de estar platicando con él Sobre sus intenciones De la gobernatura Y cómo están moviendo las cosas Puebla Que se tendría que ver Como todo el bosque ¿No? O sea Ok Doge Hoy es secretario De vinculación De las instituciones De educación Pero también es el representante Del PRI en el INE ¿No? Era representante suplente Del PRI en el INE Y delegado en Morelos Y delegado Y hace como dos semanas Le dieron el nombramiento Del delegado del PRI en Morelos No ya lo tenía No ya lo traía Ese estuvo Fue delegado del PRI En el proceso Ya lo tenía En el proceso electoral Sí Bueno Y si juntamos todos esos Finalmente lo único que pasa Es que Doge Está ¿No? Las señales de que sigue A ver Ahí En el fondo yo no lo borraría Al contrario creo que sí es un pasito adelante No estoy diciendo que con eso ya él es el elegido No También me parece que es Hacerse una chaqueta y llegar y Bueno Pero demasiado larga Lo que voy y muy concreto Es si es un pasito adelante Y dos Sí demuestra la cercanía que tiene Que tanto se ha presumido Exacto Que él tiene una cercanía Con Malio Fabio Sí Y hoy lo demostró Y eso es importante Sí Porque Malio Fabio después de todo Creo que va a ser Si no el gran elector El segundo gran elector Porque el gran elector Yo estoy seguro que va a ser el presidente Enrique Peña Nieto Claro Para su partido Hasta hace unos momentos O hasta el mediodía Partamos de una realidad Enrique Lóger era un desempleado Sí O sea Muchos huevos Muchas críticas a Moreno Valle A Tony Gale Pero era Lini Mucha defensa al 475 Pero era un desempleado Es decir Enrique Lóger no tenía una plataforma A diferencia De la que sí tiene Blanca Alcalá Por ser senadora Claro A diferencia de la que tiene Las Tiri Por ser subsecretario Y a diferencia Hasta de Don Rural Que tiene ahí su delegacióncita Chiquita Claro Vega Rayet Que por ejemplo Tiene el presupuesto más grande Candesina Cedesol Y la más Y la lana El que tal con la lana Es Vega Rayet Claro Y tiene una delegación grande Y con mucho movimiento Y de asistencia social El primer mensaje es Le dan una plataforma Enrique Lóger Desde la que seguirse moviendo ¿No? Sí Punto número 2 A Enrique Lóger Con esta designación Se le premia Su activismo Sus críticas Hacia el moreno vallismo ¿No? Es decir Porque ha sido el único Que es tan directo I'm watching you Y vente Yo te protejo Sí porque a eso voy Qué bueno que tocas ese punto Ahorita Es un blindaje Sí Porque además Ahorita él Desde esa posición Si agarra Ya no lo dice cualquiera Lo dice uno de los secretarios del CEN Vamos a pensar Que en un momento Moreno vaya y dijera Pues voy a meter al tanque Enrique Lóger Porque ya me estoy harto De sus críticas Ya no lo va a poder hacer Ya soy miembro del CEN del PRI Claro O suponiendo Bueno sí lo va a poder hacer Pero el escándalo va a ser mayor Ah bueno No 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 Espérate No bueno pero ahí ya Ya le va a tener que pensar Moreno vaya y decir Oye No lo va a poder hacer Ya no lo va a poder hacer A ver Esto es un Plataforma Sí Después blindaje Sí Y después premio o castigo Dependiendo si es De lo que sucede De lo que sucede De lo que sucede en adelante De lo que sucede en adelante Diferentes grupos Ya incluso Enrique Lóger Le puede mandar Le puede mandar una cartita Finalmente su jefe Sí Pero ahí va a estar Pues sí Venía con él Y que es un interlocutor directo Con Malio Fabio Beltrón Y un presupuestito Porque dos o tres Llevaban días diciendo Ay pinche Dóger Ni lo recibía nunca Malio Fabio Y lo dejaba esperando Bueno Hoy esos dos o tres Me parece que entre ellos Muchos morenovelistas Se la comen Se quedaron sorprendidos Se la comen De esta Designación Ay güey Pues el Dóger Si es de Beltrón Se la comen Vamos al corte Y regresamos Tal vez